mis amigas mis amigos de la revista cromos cómo están ustedes son amor pasión la buena suerte vamos a hablar de las predicciones para esta semana qué tal si comenzamos con el primero que es aries para aries visualizo acá una semana de muy buen movimiento financiero si estábamos pasando por una situación difícil relájense que todo va a cambiar para bien poder mente y alma si saquen todo del alma para que llegue en lo que ustedes necesitan financieramente hablando después de tantas situaciones difíciles lo que representa el amor amores tóxicos no van los amores bonitos si están numerito para jugar el 08 77 veamos el signo de tauro a tauro esta semana yo le visualizo una situación bastante importante para los que quieren viajar los que están buscando una oportunidad de negocio esta es una semana próspera es una semana bonita es una semana de elegancia y de prosperidad además aquellos que necesitan un dinerito extra créanme que el universo se los va a dar si ustedes lo piden como debe ser con fe el numerito que tenemos es el 17 32 el signo de geminis a mis geminianas y mis geminianos que venían en una incertidumbre relájense porque esta es una semana bonita de prosperidad de oportunidad y de tranquilidad de aquello que tú necesitas en dinero pídelo nomás que el universo te va a escuchar dios te va a escuchar y además de abrir una puerta de prosperidad esta semana es una semana bastante especial para aquellos que quieran invertir o quieren viajar número para la suerte el 0 8 98 veamos el signo de cáncer a cáncer le visualiza este tarot y te dice que te quita los miedos vamos hacia adelante y vamos a encontrar una situación bastante bonita en lo que representa ganancia cuánto dinero necesitas necesitas dime cuánto millón de millones 10 millones mil millones pídelo nomás que todo aquello en los juegos de azar posiblemente puede llegar número 7 0 33 el signo de leo a leo esta semana le muestra el tarot mucho movimiento especialmente en temas de amor amores del pasado se quedan allá y amores bonitos o nuevos empiezan a retomarse más para bien y la buena oportunidad de dinero está leo dada para ti en lo que tú pidas desde el alma si te quedas sentado sentado no va a llegar nada vamos busquemos y encontraremos numerito el 7 4 0 4 veamos el signo de virgo a virgo le visualizo y el tarot dice claramente que es el momento de la constante lucha y del ganar ganar dinero buscar ese trabajo es que merece ese empacar esas maletas para viajar y llegó el momento del equilibrio sé que has pasado por cosas muy difíciles pero esta semana todo lo que representa ventaja afectiva ventaja económica está más para bien que para mal el numerito es el 35 16 el signo de libra a libra el carruaje le permite lograr edificar sociedades no es el momento para la soledad libra es el momento para el aprendizaje es el momento para encontrarse en un montón de situaciones muy positivas referente al dinero referente a los viajes referente a la familia y la felicidad yo si la veo acá número 7 5 11 el signo de escorpio para escorpio definitivamente las espadas que generan problemas de terceros no es de prestarles atención esta es una semana para empezar a visualizar la vida de una manera distinta financieramente hablando créanlo quítense los peros y vamos a conseguir lo positivo el tarot dice que tú puedes numerito 91 91 el signo de sagitario a sagitario le da fortaleza esta semana para andar buscando aquello que bien te mereces ve por lo tuyo laboralmente hablando no tienes trabajo pues las oportunidades se presentan en el tema del amor es normal que puedan existir algunas situaciones de irregularidad pero relájate que lo que te mereces es lo que se queda el número es el 0 4 0 8 hablemos de capricornio a capricornio no cabe duda que la buena suerte está dada con el mago y es que dios está acompañando en cualquier situación o decisión perdón que tomes en este momento cualquier situación negativa se va a acomodar más para bien porque dios te acompaña te da la mano te carga y te apodera obviamente de esa línea fuerte que tú te mereces poder de dinero va a llegar numerito 15 17 veamos el signo de acuario para acuario es el momento de entender que la sabiduría va en la tranquilidad acuario tú puedes hacer dinero el que quieras que estás pasando por una situación irregular hazle caso a tu espiritualidad y permítete lograr llegar donde quieres llegar pensando en positivo no en negativo porque por ahí es por donde es numerito 90 88 y cerramos con el signo de piscis y a piscis le visualizo una magia especial que representa bonitas noticias referentes al dinero a la tranquilidad y el equilibrio que te da la suerte tú tienes suerte piscis y vas a lograr tus objetivos en el amor de recuperar lo perdido y es mejor aún la suerte te acompaña en finanzas numerito el 55 38 bien mis amigas y mis amigos recuerden que ustedes son amor pasión la buena suerte y yo soy Javi te dice hasta la próxima semana